Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de show de Davidito Loco, octava vez que lo grabo en el día, estoy volviendo del supermercado, domingo, casi 9 de la noche, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que no teníamos pañales, así que fui al supermercado que tengo a la vuelta de mi casa y compré el último que había de pañales, creo que le van a quedar chicos a Noel, pero creo que se va a tener que más o menos acostumbrar o tranquilizar porque hasta mañana no voy a ir a otro lugar a comprar pañales, pero bueno, era lo que había y lo que encontré, ¿por qué? Porque me olvidé y porque en último momento pude conseguir. Hablando de Noel, les quiero recomendar que escuchen el último episodio de Biles Mac que acabo de subir, y como siempre me sucede cuando quiero grabar Biles Mac, me voy al auto, al auto que es mi estudio de grabación, ahí yo realizo el episodio, podcast, y las chicas estaban muy entretenidas conmigo, jugando, y si no era conmigo era con la madre, y no me podía ir, no me podía ir, así que de alguna forma u otra logré escabullirme y me fui al auto, me metí adentro del garage, salí de mi departamento, y estaba en el garage del edificio, cerré la puerta, es un episodio que grabé acerca de la seguridad, por eso es bueno que escuchen el episodio, porque justamente esto tiene que ver con la seguridad, porque grabé el episodio, me metí adentro de mi auto, y por la puerta que da del garage del estacionamiento del edificio a los pasillos del edificio, veo que pasa mi hija Noel descalza, caminando, corriendo, con una tapa de algo que no puede tocar, gritando a papá, 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 claro, yo cerré la puerta, pero no la cerré con llave, o sea que ella ya se da cuenta de manotear, me ubicó que me había ido, me corrió, bajó hasta donde tenía que bajar, y desde yo adentro del auto pude verla de refilón, que corría, y un vecino la vio, se sorprendió, aparecía enseguida para que no me denuncien como padre irresponsable, pero bueno, nada, seguridad, hay que cerrar la puerta con llave, porque los chicos se pueden escapar, hasta mañana, nos encontramos mañana, escuchen VireSmack, arroba de Visito Loco, todas mis redes sociales, chau, y gracias.